Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal Hoy os voy a enseñar básicamente la gente que va a poder optar, que va a poder jugar al mapa del torneo de poder antes de que salga el DLC 8 Y la verdad es que está causando muchísimo revuelo en Japón Ha gustado mucho la idea de meter en el DLC 8 el mapa del torneo de poder Mapa que tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2 Mods que lo podemos jugar en PC Por cierto, si queréis comprar el juego muy barato para PC lo que tenéis que hacer es En la descripción abajo tenéis el juego para PC a través de Steam, gratuito, bueno gratuito no, pero muy 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 barato Ayudaréis al canal con eso, podéis comprar no solo ese juego sino que el Pokémon y muchos juegos más Entráis en el link directamente y aunque si no queréis comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 os vais Le dais al logo a la página principal, compráis cualquier juego y ayudaréis al canal, ¿vale? Pero el juego está en PC, podéis instalar mods, podéis probar todas esas cositas Y bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a la información reveladora del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de comenzar con el vídeo, tengo el juego en Xbox One Vamos a irnos a la historia, ¿vale? Así vamos avanzando un poquito en la historia y os voy comentando Cómo va a funcionar el juego y cómo va a funcionar básicamente todo, ¿vale? Ya sabéis que en Japón las cositas de Dragon Ball salen antes en Japón que en Europa y en España Tanto el juego como muchísimas cosas más y parece ser que va a haber un torneo muy grande, ¿vale? Un torneo muy grande en Japón, en lo cual, pues bueno, pues en ese torneo la gente va a poder participar Y aquellos que ganen, que quedan en las primeras posiciones, van a ganar una recompensa Entre ellas una camiseta del Time Patroller, que queda bastante bien la verdad Camiseta que no vamos a poder ganar nosotros, a no ser que me apunto al evento Si es universal, pero no lo es Y los ganadores van a tener la oportunidad de jugar al mapa del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 No sé si para ese entonces, para esa fecha, ya se sabrá el contenido principal del juego Pero lo que sí que sé es que va a haber gente afortunada que antes de que salga el DLC 8 Va a poder jugar en el mapa del torneo de poder Eso para mí es algo realmente increíble Recordamos que va a salir en invierno el DLC 8 con la actualización gratuita Con la ropa de Navidad y toda la información necesaria de Dragon Ball Xenoverse 2 Va a ser subida aquí al canal ¿Qué va a pasar después del DLC 8? No lo sé chicos, no sé si van a dejar de dar soporte al juego, si van a darle más soporte No lo sé, prometieron darle un soporte de un año al juego más uno extra No sé si ese año extra lo han hecho porque sabían que la serie de Dragon Ball Super iba a parar Y cuando vuelva la serie, volverá el juego No se sabe, pero la verdad es que Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Xenoverse 2 Ha vendido 10 millones de copias, más de 10 millones de copias ya actualmente Entre ellas 500.000 de golpe en Nintendo Switch Y que dan soporte a este grandísimo juego que ha despertado la ilusión de los fans Sí que es verdad que Dragon Ball tenía un bajoncito Y que bueno, que esa ilusión se ha trasladado a los jugadores arcades con Dragon Ball FighterZ Quiero recordar que este será el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Que la gente, bueno, o los personajes que puedan jugar a este DLC A este mapa de Torno de Poder antes de que salga Pues para mí es un placer, nosotros no vamos a poder jugarlo Creo que tienes que residir en Japón o en Tokio para jugar a este DLC A este mapa Está previo, está demo, por así decirlo Pero nosotros sabremos información en la revista de la V-Jump Espero pronto ver el mapa del Torneo de Poder Como es en Dragon Ball Xenoverse 2 Si es como el mod, si no es como el mod Algo debe de ser parecido Pero bueno, ya sabéis que Nanko Bandai sorprende Y bueno, ellos están trabajando en un mapa del Torneo de Poder Que sea realmente genial Ya hemos desbloqueado el multijugador Esa era la información que os tenía hoy en Dragon Ball Xenoverse 2 Vale, se anunció un evento Mira el tablón de detalles Evento en curso No sé cuál es el evento, eh O sea, no hay nada marcado Ha llegado un regalo No sé cuál es el evento De hecho, vamos a ir al regalo de espacio temporal A ver qué nos han regalado Y esa es la información del vídeo de hoy, ¿vale? Para que lo sepáis El mapa del Torneo de Poder Va a ser jugado para aquellos que participen en el torneo Que se va a anunciar de Dragon Ball Y queden en primeras posiciones, ¿vale? Creo que va a ser para Japón Lástima Pero bueno, que sepáis que va a llevar a Europa Y que si no lo probamos nosotros ahora En un par de meses Vamos a tener el mapa del Torneo de Poder O sea, es decir que Si no es el mes que viene Como mucho enero Tendremos el mapa del Torneo de Poder Yo digo que diciembre, ¿vale? Y digo que van a venir cositas de De... De Dragon Ball Mira, tenemos 80 medallitas Y espero que eso sea así, ¿vale? Como siempre Podéis seguirme en las redes sociales Twitter, Instagram En mi canal secundario ¿Vale? Para directos y para juegos variados Y deciros que es un placer estar con vosotros Chicos Que cuantos más likes Mejor Para que la comunidad Siga creciendo hacia adelante No olvidéis suscribiros Y activar la campanita Para más contenido de Dragon Ball No solo Xenover Sino Raging Blast Raging Blast 2 Battle of Z En definitiva Un montón de juegos De Dragon Ball Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por el soporte Nosotros nos veremos de nuevo Aquí en el canal Con más Dragon Ball No olvides dejar tu like Suscribirte Comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao, chao Chau 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 Chau